Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte hacer pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un blues Fuiste tú De más está decir que sobra decir tantas cosas Aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo Visto cada muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo que va a insistir Dilo Fuiste tú La luz teñón La luz teñón del barrio sabe que estoy tan cansada Te ha visto caminar descalza por la madrugada Te ha visto caminar descalza por la madrugada Y no me veas así Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo Visto cada muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo que va a insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Y aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo Visto cada muerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú